Hace un año iniciasteis con ilusión vuestra experiencia a EUDEC. Cursar un máster no siempre es un camino fácil. Meses llenos de clases, exámenes, trabajos que presentar. Un camino duro que gracias a vuestro empeño y al apoyo de vuestros profesores y compañeros, habéis podido alcanzar. Como representante de Unión Hoteles es un sentimiento que me hace sentir muy honrado. Poder participar de un evento tan importante, no solamente para la institución, para EUDEC y para lo que ello significa, como desarrollo de talento para tantas personas como la que hoy no vamos a encontrar. Sino también por el hecho de que es un encuentro final de muchas personas que van a pasar al otro lado, al ámbito laboral, con un conocimiento muy importante de haberlo adquirido en esta institución académica tan relevante en el mundo. La experiencia ha sido única, digamos a nivel personal, conocer tantas personas nuevas, con tantas capacidades que lo pueden apoyar a uno profesionalmente. Y a nivel académico, demasiado satisfecho. Todo lo que ofrece EUDEC, el conocimiento de los profesores, las clases, los talleres que son adicionales, me han enriquecido mucho para mi conocimiento. Bueno, ha sido un año de muchos desafíos, de mucho aprendizaje, de encontrar personas muy interesantes, unos profesores que han marcado la historia. Yo vengo del mundo corporativo, he sido empresaria durante más de 20 años y renovar el conocimiento, conocer la forma y la óptica actualizada de cómo se hacen las cosas, ha sido muy gratificante para mí. Vivir esta graduación ha sido una oportunidad para mí, de dar cierre a un ciclo que empezó en marzo del 23. Ha sido la culminación de un año de esfuerzo, de experiencias, de haber soñado, de haber enfrentado incertidumbres, de haber conocido compañeros, de haberme apoyado de compañeros. Y ha sido una clausura muy emotiva. Yo vivo en Costa Rica, tenemos ocho horas de diferencia, entonces yo sabía que tal vez no podía ver ciertas clases presenciales, pero luego podía ver las grabaciones, el material yo podía adaptarlo a mi horario laboral, a mi horario personal. Si yo tenía planes un fin de semana, podía estudiar en la noche y lo acomodaba como mejor me convenía. Entonces para mí funcionó súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!